Fraternidad Artística Caporales del Centro Bailando salla con mi dedica, yo me voy a Chicalón En la fiesta de los creyos, mis penas se irán bailando, pisa pa' mi pie En la fiesta de los creyos, mis penas se irán bailando, pisa pa' mi pie Mujerita se ve, mi negra, con su rosa colorada, pisa pa' mi pie Mujerita se ve, mi negra, con su rosa colorada, pisa pa' mi pie Pisa pa' mi pie Pisa pa' mi pie Yo bailo, yo bailo, yo bailo así ¡Somos! Te quiero a ti A ti, a ti, mi dulce amada, te quiero a ti Dueña de mi alma y de mi amor, mi vida entera es para ti Mi compañera hasta el final, yo nunca, nunca te dejaré Bailando en el caporal, me juro, que nunca te voy a olvidar Porredas a ya, Arne y Cicentuar, bailando, salla, paren a morar Morar, 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 morar CENTRO ¡Eje! 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 ¡Eje!